Bueno, vamos a aprender cómo cambiar la configuración de descargas en Chrome. Me refiero más que nada a la ubicación, donde queremos que se guarden, ya que por default se guardan en el disco C, descargas. Yo quiero cambiarla a D, o la tengo más bien en D. Vamos directamente a proceder a abrir Chrome. Ya una vez abierto, vamos hacia los tres puntos. En los tres puntos damos clic en configuración, buscamos descargas y aquí aparece nuestra ubicación. Vamos a darle cambiar. En cambiar, ya seleccionamos la ruta que deseamos para nuestras descargas, ya sea el disco local C o el D. Y en automático todo se va a ir hacia donde querramos. Eso es todo.